Hola chicos, si quieren obtener estos 6 artículos que ven en pantalla, la chisterra fragmentada del ciclo de paciencia, cuervos curvos, sombrero de pescador, chamarra dorada y un smoking dorado, quédense viendo este video hasta el final para que tengan estos artículos que ven en pantalla, así que después de la intro empezamos este video tutorial. ¡Suscríbete al canal! Y muy esperado video sobre Roblox Innovation Awards Boy Team Hog, sobre los de Roblox Awards que acaban de salir y vamos a canjear unos 6 ítems que se encuentran en este juego que están viendo en pantalla. Este, dejaré el link en la descripción del video para que puedan acceder y completar lo que se encuentra en este mapa para que tengan 6 artículos gratuitos que verán en pantalla. Bueno, claro que también vieron en la miniatura, lógicamente. Pero pues, vamos a entrar al juego para obtener el primero, que sería Spintagull Jake. Bueno, no sé mucho inglés, pero es esa camisa que ven ahí. Pues van a tener que entrar al juego, solamente con entrar al juego ya los tendrían pues. Aquí yo voy a entrar a Roblox, voy a entrar. Nada más, con entrar al juego debería de salirles un emblema. Ok, ahí está, emblema concedido. Este es el primer emblema, el cual te otorgan el primer premio que se debía de ver aquí. En la trayectoria no me tengo porque apenas se me ha sacado el mal mapa. Una vez salido del juego, pero aunque me aparece esta camisa que ya la hemos obtenido. Ahora, para obtener la chaqueta, vamos a tener que darle en la opción de votar. Vean aquí en votar. Y van a tener que ir al apartado de votación, al cual pues. Aquí van a tener que elegir, este, bueno, votar. Como verán, aquí hay varias cosas que pueden votar. Pueden votar que sea el mejor juego. La palabra de selección, supongo. Este es el mejor de a votar. Tienen que votar aquí, pues, en su elección, el cual ustedes quieran. Puede ser uno random y al final le dan en votar. Pueden elegir el que sea. Y bueno, pues, ya una vez ya que hayan votado por su elección. Le dan en voto. Una vez haberle dado. Pues, automáticamente les debería dar este emblema que verán aquí. Y nos obtendrá esta chaqueta. Ahora, para obtener. Golden to Hack. Bueno, pues. Van a tener que tomarse una foto. Tienen que tomarse una foto. Como ven aquí, esta dice foto. Bueno, hay que tomarse una foto. Entonces, para tomarse una foto. Tienen que irse hasta este sitio de aquí. Donde está el símbolo de Roblox. Enorme. Y se ponen aquí. Nada más que pisen la plataforma. Obtendrán el emblema. Para obtener ese premio virtual. Y bueno, chicos. Ahora, procedemos a obtener el siguiente artículo. Roblox. Que serían las. Gold White's Covered Horns. Que serían estos cuernos de oro. Que ven en pantalla. Para obtenerlo. Simplemente. Hay que cerrar el juego. Y volverlo a abrir. O sea. Porque es Reply. Reply. Significa. Volverlo a jugar. Volver a jugar el juego. Hay que jugarlo otra vez. O sea. Lo que hacemos. Es salirnos del juego. Le doy a Apply. Le damos a abrir el Roblox. Esperamos a que cargue. Está inicializando el Roblox. Y una vez. Iniciado el Roblox. Aquí les aparece. El emblema. El cual. Obtuvimos. El del Reply. Y bueno. Ya tenemos. Estos. Cuatro artículos. Que ven en pantalla. Que están en el propio Roblox. Que se puede apreciar. Ahora. Para obtener. Estos dos. Estras. O sea. Estos dos. Estos dos. Ítens. Estras. Vamos a proceder. A. Buscar. Unas cosas. Entre ellas. Pues. Vamos a hacer. Las de. El frame. El frame. Tick. Talk hack. Que ven. En pantalla. Para obtener. Este. Sombrero. Tan. Increíble. Después. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a buscar. Tres. Piezas. Que están. En el mapa. Una de estas piezas. Se encuentra. Por acá. Verán. Esa que está allá arriba. Es una de esas piezas. Que hay que conseguir. Como verán. Están haciendo. Un parkour. Para llegar. Allá arriba. Por tener la pieza. Así como hicieron. Ellos. Tenemos que hacer. Nosotros. Ok. Ya tuvimos. La primera pieza. Ahora. Para poner. La segunda pieza. Nos dirigimos. Hacia. Esta pirámide. Que ven aquí. Atrás de esta pirámide. Se encuentra una. Una. Perfectamente. Ahí está. Agarramos. La pieza. Simplemente. Caemos. Ya tenemos. Ahora. La última. Se encuentra. Un poco lejos. Si vamos. Dirección recta. Pues. Se podrá ver. Como no me cae. La fresura. Como que no. Verdad. Pero hay que ir. Caminando. Poco a poco. Y. Lo agarramos. Y. Ya. Una vez. Agarrado. Automáticamente. Tendrán. El. Item. El detalle. Es que. No me sale. El emblema. Porque. Creo que. Está. Llegado. El juego. Pero. Deberían. Obtener. El ítem. El artículo. Bueno. Chicos. Este. Corrección. Eran. Cuatro. Piezas. Pensé. Eran. Tres. Pero. Resulta. Que. La cuarta. Pieza. Se encuentra. Allá. Arriba. Como pueden ver. Ahí. Se encuentra. Simplemente. Hay que hacer. Esta cosa. De. Y. Desbloquearían. Eso. Acaba de cuenta. Porque. Había. Un jugador. Con el bloque entero. Y yo. Simplemente. Tienen que esperar. Que esta cosa. Baje un poquito. Hacia abajo. Y luego. Tienen la pieza. Y ya. Tienen. Emblema. Y ahora. Si. Tenemos. El. Último. Y bueno. Chicos. El Último. Antículo. Sería. Las. Barquirias. Para obtener. Este artículo. Hay que llegarnos. Aquí. Donde. Donde. Unos. Y. Hay que esperar. Que. Llegue. La línea. Esa. Blanca. Ya saben. Como lo habíamos hecho. Anteriormente. Hay que hacer. Un parco. Así que. Hay que esperar. A que baje la línea. Para obviamente. Sobre. Ok. Ahí. Que está. Aquí. Sobre. Hay que esperar. A que. Una línea. Este. Abajo de nosotros. Debe apartar. Ahí está. Ahí está. Hay que seguir subiendo. Ah. Bueno. Aquí hay una plataforma. Una vez. Que estén allá. Al tope. Tienen que bajar una plataforma. Que está aquí abajo. El detalle. Es que. Ya se me fue. La cosa esa. Te esperas que venga. Estoy dando la vuelta. Ahí vamos. Y aquí tenemos la. corona como pueden ver es una corona una cosa por encima y debería de salirle el emblema chicos y bueno chicos eso ha sido todo espero que este vídeo le haya gustado acá vamos a tener los 6 ítems secretos de este mapa que bueno pues con un poco sencillo de conseguirlo para comprar con varios eventos por sencillo pero bueno espero que este vídeo de gustado si eres nuevo canal porfa te invito a suscribirte activar la campanita y si te gustó el vídeo puedes dejar un buen like también estaré subiendo un poco más de contenido recuerden se pasarse por tweets que hasta ahí también hacemos directos también podemos hacer directos en youtube y pues eso eso ha sido todo y nos vemos hasta el próximo vídeo chau chau Gracias por ver el video.